El caso en Haití, varios feminicidios y la nueva fruta de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de mayo, matizaron el ambiente en el país previo y durante la Semana Santa. Sigue la indefinición sobre la solución a la crisis haitiana. El Consejo Presidencial, integrado por sectores haitianos con el apoyo de la comunidad del Caribe, da los primeros pasos para asumir en Haití y elegir al nuevo primer ministro y convocar elecciones. En Haití hay resistencia a una intervención extranjera, como el caso de la comunidad del Caribe, que impuso una transición política con el Consejo Presidencial. El pedido de las Naciones Unidas para Refugiados y Haitianos tuvo una incidencia en la agenda del país, pero hubo un rotundo rechazo. Eso están establecidos en toda parte del mundo, esas organizaciones que no tienen que ver en nada con un centro de refugiados que no aceptaríamos nunca y que tampoco, no creo que hayan, que informen o defiendan o vayan a la justicia a defender ningún tema de los migrantes, sino que le dan información. Eso es lo que yo he leído de la calle. La propuesta de la ACNUR-ONU es simplemente inaceptable. Debemos tener el derecho soberano de proteger nuestras fronteras y aplicar nuestras leyes de inmigración de manera justa y coherente. Insto al presidente de la República a rechazar enérgicamente esta petición de la ONU y a tomar medidas firmes para salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestra nación. Previo a la Semana Santa fue anunciado el relanzamiento de la Alianza Rescate RD, lo que se produjo el pasado lunes. Con este abrazo entre los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, se trata de enviar un mensaje de unidad entre los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano. El plan es impedir que la reelección del presidente Luisa Benader supere la primera vuelta. Ratifica con toda certeza que los días de este nefasto gobierno están contados, porque de que se van, se van. Danilo Medina ha tomado conciencia de la situación de la oposición para los venideros comicios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer la Alianza Rescate RD. Porque en estos momentos, ni la fuerza del pueblo, ni el PRD, ni el PLD por separado, van a poder impedir que ellos ganen en primera vuelta. Solo con el apoyo unificado puede la oposición tener buenos resultados en los próximos comicios, de acuerdo a Francisco Javier García. La victoria o la derrota del presidente Abinader y el PRM no depende ni de Luis Abinader ni del PRM. Depende de nosotros. Depende de la oposición. Y cuando digo la oposición, la oposición en conjunto. En el país se sigue con la mancha de los feminicidios. Previo a la Semana Santa en el país, se reportó la muerte de al menos 10 mujeres y otras dos fueron víctimas de sus parejas durante el asuelto. El dolor en valga a los parientes. Entre los casos más trágicos está la muerte de un adolescente de 18 años a manos de una joven de 21 que fue enviada a prisión por tres meses. Corazón, tú que te entregaste, escúchame, desahógate, lo que tú sabes, háblalo, porque no va a haber nada en la tierra que no se sepa. Pero la cosa por la vía correcta se va mejor y esto no es amenaza, esto es que colabore para que la justicia se manifieste aquí en este caso. Para Proceso Franklin Pueyo. Proceso Franklin Pueyo. Gracias por ver el video.